Vamos a quedarnos en Ucrania con la información porque hay una petición, un pedido casi desesperado, uno podría decir, de una de las principales funcionarias que tiene Volodymyr Zelensky en su gobierno y quien está encargada justamente de la reintegración, así se llama la cartera que conduce esta mujer que estamos viendo en pantalla, Irina Bereshuk, que es la cartera de reintegración de los territorios temporalmente ocupados. Y lo que ha hecho es un llamamiento a los ciudadanos ucranianos de las zonas del país que están bajo control ruso para que intenten salir lo antes posible, que lo hagan a través de terceros países. Dijo que aconseja a los ucranianos en los territorios temporalmente ocupados a que se vayan a terceros países o se preparen. Sabéis lo que tenéis que hacer, dijo la funcionaria y además agregó que lo principal es protegeros a vosotros mismos y a los niños. Fueron las expresiones de Irina Bereshuk, pidiéndole a sus compatriotas que salgan lo antes posible de todos aquellos territorios en manos y en control ruso en Ucrania.